No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era su impasión, una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Yo supe que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo supe mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora un beso de nuevo Me piden ayuda, eso no es la de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor yo te avisé Tú sabías que yo era su impasión, una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor y yo te amé No va a ser fácil así, que yo esté en tus manos Yo supe que acostumbrada estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más, cuál será la salida Yo supe mucho por amor, ahora viviré la vida Llora, me llama, implora un beso de nuevo Me pide ayuda, quién sabe la hay de salvar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Llora, me llama, implora por mi amor Me pide ya por favor, quizás un día yo la vuelva a buscar Llora, me llama, implora por mi amor